¿Cómo está, niña? Buenos días ¿Me le podrías decir a don Renato que ya llegamos? ¡Ay! ¡Qué desagradable! ¡Por Dios! ¿Qué hace una mujer con esas fachas aquí? ¿Y buscando a Renato? Porque eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí, don Renato es su jefe Démelo llamando, dígale que ya llegamos Claro que es mi jefe ¿Y usted cómo? ¿Para qué lo quiere? Es que quedamos en encontrarnos aquí ¡Ah! ¡Ah! Tú debes estar aquí por la vacante de limpieza, ¿no? Pero ni pienses que te lo van a dar, porque solo mírate Creo que ni para eso sirves ¿Y aparte? ¿Traes un bebé? ¿Tienes un bebé? Sí, sí tengo un bebé Y a mi niño y a mí nos va a respetar Y no venimos por ningún puesto de limpieza A ver, usted no me puede decir a mí nada Viéndose así, con esas fachas Pues, para eso parece que viene Para el puesto de limpieza Oigan, ¿no solamente puede llamar y decirle al señor que ya llegamos? ¿Acaso no me escuchó o es sorda? Que se vaya de aquí Vaya a esperarlo por allá afuera Porque con esos olores contamina todo mi... ¿Cuáles olores? A mí no me va a venir a mi cuenta de respeto Oigan, me va a enfermar al niño Yo deje de estar botando esa cosa Y hasta me lo despertó Eso a mí no me importa ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué piensa hacer? Voy a darle de alimentar al niño que no me queda el tener hambre ¿Qué? ¿No tiene un poquito de vergüenza? ¡Ay, por favor! ¿Qué le va a dar de comer aquí y enfrente mío? Váyase, váyase de aquí ¡Cuidado con la criatura! Ay, no sé cómo esta gentuza puede ser eso ¿Y ahora? ¿Qué me dijo mi jefe que haga? ¡Por Isaac! Hasta me olvidé Ay, vamos, Regina, ¿recuerda? Regina, buenos días Buenos días, jefecito, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo va con los trabajos que le pedí que me haga? Todo muy bien, jefe Ya estoy por terminarlos Perfecto Quiero contarle que en pocos minutos Vendrá una señorita para la entrevista del área de limpieza Ok, yo la atiendo Pero antes tengo una reunión virtual con unos empresarios Así que por favor, no me moleste Ok, jefecita, está bien Ah, me olvidaba También vendrá mi esposa Así que me la trata muy bien Claro que sí, con todo el amor del mundo Ya sabe que yo soy muy eficiente en mi trabajo Ok, Regina, permiso Permiso ¿Cómo será la esposa del jefecita? Ya recordé ¿Cómo te vas a olvidar, Regina, de esas cosas? Tú nunca te olvidabas de eso ¿Qué? ¿Tú todavía aquí? Te dije que te largaras de una vez Tu simple presencia me desconcentra ¡Fuera! Mire, señorito Usted es una malcriada Y yo le voy a decir a Renato Qué clase de secretaria tiene para que la voten de aquí ¿Y quién te crees tú? Solo mírate Ah, pero qué buenas agallas tienes Me doy cuenta que eres una mosquita muerta Buenas tardes Buenas tardes, señora Qué gusto Usted debe ser... Soy Lorena Lorena Fernández y tengo una cita con el gerente Claro que sí El gerente la está esperando Me dijo que la trate con mucho cariño ¿Cómo está? Sí, pero no puedo dejar de preguntarle Por qué me trata así a mí y a ella diferente Lo mismo me pregunto yo No tengo nada contra usted, señora Pero... ¿Por qué usted a ella sí le atiende y le va a llamar a Renato? Y yo que aquí ya voy bastante tiempo No me ha hecho el favor de llamarlo ¿Y todavía preguntas? Solo mírate Y mírala Personas como tú No deberían ni pisar esta empresa Oiga, yo no puedo permitir que la trate así a esta señora En la vida no todo el mundo le va a caer bien Así que respétela, por favor Y tampoco la manera de vestir Define a las personas Ni la calidad de gente que somos Yo la verdad me siento muy incómoda aquí Así que mejor me voy No, 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 no Señora, por favor no se vaya Si usted se va, el jefe se va a enojar mucho conmigo ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque él me pidió muy encarecidamente que la tratara muy bien Y es por eso que la estoy tratando así Ah, ¿y solo a mí? ¿Y la señora qué? Lo que pasa es que esta mujer no entiende que es la recepcionista de una empresa Que es la cara que la gente primero ve Debería tratar a todos por igual ¿O qué le pasa? ¿Que no le enseñaron educación a usted? ¡Ay, ya tú cállate! ¿Y es por tu culpa que la señora se quiere ir? No, 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 no Estás equivocada Yo me voy es por ti Porque no me gustan tus acciones y la forma como la tratas Pero señora, ¿acaso no se da cuenta que esta es una indígena? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Jefecito, ¿ya terminó su reunión? Sí, sí, Regina, ya terminé Pero quiero que me expliques por qué tantos gritos Claro, que esta parecida que viene del campo o del rancho yo no sé Que no entiende nada Le dije que la esperara afuera porque su olor está contaminando toda esta empresa Y que usted ya le iba a entrevistar para el puesto de limpieza Pero creo que está perdiendo su tiempo porque ni para eso creo que sirve Regina, ¿ella? Claro, y por otro lado, ella La distinguida señora Lorena Que la he tratado muy bien Pero con la sola presencia de esta otra Pues no se ha arruinado todo Y no he podido tratarla como se merece Regina, ¿ya terminaste? Claro que sí Jefecito, enseguida yo la saco a esta... ¡Eh, eh, eh! Y, y, y para que usted pueda tener una cita romántica con su amada esposa Tú no vas a sacar a nadie ni vas a hacer nada Quiero que entiendas una cosa A la persona que has tratado mal Que has insultado toda esta tarde Es nada más y nada menos ¡Que mi esposa! ¿Qué? ¿Cómo que esta mujer es su... ¿Su esposa? Sí Yo soy su esposa Y me has estado tratando mal todito el día Mira, hasta eso me he hecho Cosa que tu hijo está tosiendo esta Y tratando de maravilla A la mujer que vino A la entrevista de trabajo Para el puesto de limpieza A ver, ¿cómo que usted vino Para el puesto de limpieza y demás? Sí ¿Y qué tiene de malo? Solo en tu diminuto y cerrado cerebro Puedes pensar que las personas Se visten de una u otra forma Para ocupar un puesto Exactamente Y no puedo creer que hayas tratado así a mi esposa Ni sabiendo que viene cargando a nuestro hijo Lo siento, mi amor No te preocupes Lo que yo estoy es sorprendida De ver cómo a estas alturas de la vida Todavía la gente no respeta las etnias Y tratan así mal a la gente Y quiero que le quede claro una cosa, señorita Yo huelo mucho mejor que usted Porque por lo menos yo huelo a decencia Mire esa faldita Usted debería trabajar en otra cosa De una oficina Ay, si se rebaja, no Si ve, si ve que feo que es que a uno le critiquen por la manera de vestirse Mire, me ve La faldita hasta el tobillo está Bueno, 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 ya Y tienes razón Regina, lo siento mucho Pero es mejor que recojas tus cosas Porque estás despedida No, no, no creo que sea necesario que la respires Y hazme un favor Ya que mi esposa dice que no te despida Te vas y le entrega los anijones a Lorena Porque estás contratada Bienvenida Enseguida, jefe Acompáñame, señora Lorena Por aquí Permiso Permiso Siga Oye, mi amor Agárralo ahí el día Está grandote Mira, ya mamá Ok, lo siento mi amor En serio ¿Te parece si vamos a comer algo? Sí, sí Vamos Vamos